El cantautor Omar Gélez, mañana a las 6 de la tarde, hará el lanzamiento oficial de el video de la canción Serenata a Mamá. Omar iniciará un Instagram Live sobre las 5 y 30 de la tarde. Ha dicho el cantautor Omar Gélez, te puedes reunir en familia, organizar una cena y de esta manera brindarle una Serenata al ser que nos dio la vida. Aprovechando el confinamiento de que estamos en casa, Omar quiere brindarle, repito, una Serenata a todas las Madres del Mundo. Los invitamos mañana a las 5 y 30 de la tarde a través de la página de Instagram Omar Gélez. Y sobre las 6 de la tarde, repito, todos podemos disfrutar de esta gran Serenata a Mamá. Lo nuevo de Omar Gélez. No la mandes para el asilo, no la mandes.